El alcalde del municipio estará viajando a la capital del país para finificar proyectos de vías y recursos para la seguridad. Dos firmas de dos convenios, uno 4.200 millones en el Ministerio del Interior, el doctor Carrillo, para 23 radiopatrullas nuevas, 63 motocicletas y 107 equipos de comunicación que nos llegan en diciembre y para recibir a los nuevos hombres que pretendemos que nos entregue el Gobierno Nacional para completar 40 cuadrantes y así seguir luchando contra la inseguridad en la ciudad. Y el segundo, el pavimento de la vía Poterillo, hubo que hacer unas correcciones y hay que volverlo a firmar, vamos a 3.500 millones, vamos a invertir y vamos a firmar ese convenio para que nos manden los recursos, sacar la licitación pública y darle esa gran felicidad a los habitantes de Poterillo, Tenjo, Calucé y ese sector de allá que no tienen la carretera en muy mal estado. Las dos propuestas obedecen a gestiones adelantadas ante el Ministerio del Interior y la consecución de recursos durante la visita presidencial.